¿Cómo realizar el registro de materias? Para que el registro de materias sea exitoso, recuerda que primero debes estar a paz y salvo con Admisiones y registro, al entregar todos los documentos solicitados en la inscripción. Biblioteca, no tener libros pendientes para entrega ni multas. Apoyo financiero, tus pagos de matrícula o la cuota de EAFIT a tu alcance. Recuerda que al ser estudiante activo, debes realizar el registro de materias a través del sistema ULISES, según las fechas establecidas en el calendario académico para cada semestre. Si eres estudiante que ingresas por primera vez a la universidad, tu registro de materias lo realiza la Oficina de Admisiones y Registro una vez hayas presentado toda la documentación requerida en la inscripción. Ahora sí, presta atención al paso a paso para que realices tu registro de materias de una manera fácil y práctica. Primero, ingresa a www.eafit.edu.co slash ULISES junto a tu usuario y contraseña y da clic en Entrar. Segundo, en el menú superior, ingresa a Matrículas y luego en el menú de la parte izquierda de la pantalla, pulsa Registrar materias. Tercero, selecciona el programa de las materias que vas a registrar. Recuerda que si estudias más de un programa, debes hacer el registro para cada programa. Al seleccionar el programa, continúa con el botón de Aceptar. Cuarto, verifica tus datos académicos. Código del programa, tipo, número de documento y nombre completo. Continúa el proceso dando clic en Agregar materias. Quinto, selecciona el tipo de clasificación de la materia, si es básica o obligatoria. Énfasis, humanísticas, complementarias, materia que estás cursando en el semestre actual u otra. Sexto, el sistema te mostrará las materias para las que cumples con los requisitos y las cuales fueron autorizadas. Selecciona las materias que deseas registrar y da clic en Agregar materias. Séptimo, verifica las materias registradas. Recuerda que puedes modificarlas mientras el proceso esté activo. Si quieres eliminar una materia, da clic en Eliminar materia. Y si quieres agregar otra materia, realizas de nuevo el proceso de registro. Octavo, durante el registro de materias, el sistema te refleja el valor de la matrícula a cancelar. Noveno, si deseas confirmar el registro, da clic en Confirmar registro. Así el sistema te lo confirmará como proceso exitoso. Recuerda, antes de iniciar el proceso, verifica el plan académico y aclara tus dudas con tu asesor académico o jefe de programa. Para registrar las líneas de énfasis, hazlo según tu plan académico revisando los prerequisitos y co-requisitos de las materias. En caso de querer cambiarlas, te contamos que solo puedes hacerlo una vez y en caso de tener más ajustes, debes hacer la solicitud a través del correo electrónico admisiones.registro.eafit.edu.co No lo olvides, estos son los pasos claves para el registro de materias. Primero, ingresa a ULISES. Segundo, haz clic en Matrículas. Tercero, ingresa a Registrar materias. Cuarto, selecciona el programa. Quinto, selecciona el tipo de materia. Sexto, agrega las materias. Séptimo, confirma el registro. Octavo, verifica la confirmación. Contáctanos para más información. 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 Gracias.